Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor, vuelve a encontrarte, sé tu misisa, descubre tus orígenes, reviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, que no nos confundamos, vamos a la tumba de un apóstol, del apóstol querido de España. España tiene que ser la confianza para el mundo. Vamos caminando a esa tumba de quien trajo la fe a España, de los tres amados, San Juan el amor, San Pedro debe ser la fe, el credo, y Santiago la esperanza. Se le apareció a la Virgen en un pilar ahí en Zaragoza y se quería ir y le dice, confía, quédate. Santiago es la confianza. Santiago es la confianza. Santiago es la confianza. Santiago es la confianza. Gracias por ver el video